Bienvenidos, bienvenidas, soy Misty Hang, tu guía en el camino de la meditación. En esta sesión vamos a sumergirnos en la corriente de amor benevolente hacia nosotros mismos y hacia todos nuestros seres queridos. Primeramente, encuentra una postura cómoda que permita que tu cuerpo se relaje y tu respiración se vuelva suave y profunda. Inspira paz y exhala las tensiones del día, dejando que cada respiración, te lleve más profundamente dentro de ti mismo. Ahora quiero que visualices una imagen de ti mismo, rodeado por una luz radiante que emana desde tu corazón. Quiero que sientas esta luz envolviéndote, nutriéndote cada célula de tu ser con un suave resplandor. Y mientras visualizamos esta luz, quiero que repitas estas palabras conmigo. Yo soy amor. Siente como esta afirmación reverbera en lo más profundo de tu ser, disolviendo cualquier sombra de duda o autojuicio. Siéntete lleno de amor y compasión, tanto hacia ti mismo como hacia los demás. Continuamos y seguimos con la siguiente afirmación. Repite conmigo. Repite conmigo. Puedes hacerlo en voz alta o en tu interior. Yo soy paz. Visualiza un océano sereno en tu interior, donde las olas de pensamientos se calman. Siente como esta paz interior se expande, abrazándote con su cálido abrazo y disolviendo cualquier resistencia o tensión. Continuamos con las afirmaciones. Quiero que repitas conmigo. Yo soy luz. Mientras repetimos esta afirmación, visualiza un faro brillante en el centro de tu ser, irradiando una luz pura y clara que disipa la oscuridad. Siente como esta luz interior irradia desde tu corazón hacia el resto de tu cuerpo. Toma una respiración profunda, inhalando, exhalando, permitiendo que cada respiración nos llene más de este espacio de amor, paz y luz. cuando estés listo suavemente abre tus ojos y regresa presente. Llevando contigo esta vibración conseguida de esta meditación. Permítete sentir esta sensación a lo largo de tu jornada. Namaste. Música 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 Música